¡Hola chicas! Tengo una súper, súper noticia para ustedes. Recuerden en un video anterior que se los voy a dejar en la parte de aquí, les había comentado sobre un truco para hacer tu cintura más pequeña y un poco la cadera también más compacta para que se vea muy bonita la silueta sin hacer nada de ejercicio. Pues al estar investigando más sobre esa técnica, encontré el método perfecto y eficaz para poder hacerlo y obviamente lo he estado probando y quisiera compartirles. Antes de iniciar todo, me medí mi cintura y medía 93.2 centímetros. Pasando 10 días después, haciendo todo este proceso, ahora mi cintura ya mide 85.5. Y no chicas, no he dejado de comer absolutamente nada de lo que he acostumbrado siempre a comer. Ahora hay que buscar más comida. No hago dieta, no quito el pan, no quito nada de refresco, atole, tamales, tortas. No he quitado absolutamente nada de eso. Justamente por esa situación, pues me movió por dentro todo ese truco y toda esa información cuando por primera vez la conocí. Esto es por un mes. Si queremos seguirlo haciendo y bajar más, 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 más lo que es la cintura, pues lo vas a seguir haciendo pues los meses que tú desees. Y me enorgullece a un nivel enorme poder compartirles esta información porque son mis seguidoras. Y pues deseo compartirles lo que a mí me funciona. Sabemos que como mujeres muchas veces cuando algo nos funciona y nos vemos mejor, no se comparte con otras mujeres esa información. Y en mi caso yo sí deseo compartírselas porque sé que hay muchas de ustedes que lo que más desean es moldear su figura. El video lo van a ver publicado siempre y cuando se hayan suscrito a mi canal para que puedan obtener más información. También quiero comentarles que voy a estar próximamente haciendo en vivos para que podamos platicar un poco, nos podamos conocer, pueda saber más acerca de ustedes que son mis queridas seguidoras. Y cualquier duda que lleguen a tener, con mucho gusto, escríbanla en una libretita para que en ese momento cuando hagan los en vivos puedan preguntarme. Entonces, hoy voy a hacer un maquillaje o les voy a enseñar a hacer un maquillaje. No tan llamativo. Unos días atrás, una seguidora me comentó que, pues, ¿por qué no hago maquillajes más normales, no? Más para gente normal. Pues lo que queremos es que se note que estemos maquilladas. Digo, es a mi punto de vista. Eso creo yo. Yo, como ustedes saben y me conocen, no soy de tanto, de tanto maquillaje que no se note. Aunque sí, se ve muy bonito y todo ese show. Lo que queremos es que resalte nuestras facciones, nuestro rostro, nuestro color de ojo, nuestro color de cabello. Para esas chicas que casi no les gusta tanto maquillaje, son únicamente tres brochas. En mi caso voy a ocupar solo dos sombras. Una clara y la otra un poquito más oscura o con brillo o con glitter. Pueden ocupar incluso un iluminador también. Voy a comenzar a colocar, chicas, este preciosísimo producto, que es un primer en color blanco, en todo el párpado. Es el que probé en el video que les estoy dejando en la parte de la esquina. Ya que lo tengo de esta manera, voy a colocar este tono. Lo voy a aplicar en esta zona, en círculo. Voy a tomar otro poco con la misma brocha y lo voy a colocar aquí. Recuerdan que les había comentado hace tiempo en este video de aquí, la nueva técnica para poder difuminar tus sombras de una mejor manera. Vayan, chequenlo, para que puedan saber de qué estoy hablando. Vamos a usar esa técnica que está súper genial. Primero utilizamos, chicas, esta brocha que es como en forma de bala, cónica o de barril. Voy a hacer esto. Ya que tenemos esos puntitos, vamos a utilizar entonces la otra, que es la de difuminar más grande. Círculo. No necesita ser tan perfecto su círculo, simplemente con que se desvanezca con eso. Para esta técnica, chicas, les recomiendo que levanten el párpado lo más posible. Y tengan un espejo en la parte de abajo, donde puedan verse. Miren, ya vieron cómo se desvaneció. Y aquí hay un espacio. Vamos a utilizar una brocha que sea de aplicar. Miren. Yo ya tomé producto. Estoy utilizando este tono. Pueden ocupar en este caso un iluminador para esta zona de aquí. Pueden ocupar una sombra más clara. Pueden ocupar beige, color vainilla. El color de su preferencia. Toques y arrastramos. Toques y arrastramos. Vamos a ocupar nuevamente la brocha con la que difuminamos. Si gustan, con algún tono más claro, con color vainilla, con color beige, con algún polvo compacto que ustedes tengan, con lo que ustedes gusten. Incluso la pueden utilizar sin nada. La cosa es que se desvanezca esto de aquí. Que se una. Vamos a esa zona. De un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Y ya tienen un maquillaje más naturalón. Voy a hacer un delineado rápido. Quiero que vean cómo lo hago yo. Miro hacia enfrente. En esta zona de aquí, veo que termina todo el pliegue. Tengo un punto. ¿Vieron? Donde quiero que termine mi delineado, voy a hacer otro punto. Me sigo por las pestañas. Aquí. Y voy a salir de donde terminen mis pestañas. Me parece que esta técnica ya se las había mostrado en Facebook hace mucho tiempo. Pero se las vuelvo a recordar. El puntito quedó aquí. Yo me salí y llegué hasta acá. De donde quedó el puntito, voy a llegar hasta acá. Y de aquí, voy a empezar a bajar. No, como una diagonal. Me guío por las pestañas, ya que arriba es donde hago la línea. Odié, chicas. Odié este delineador. ¿Quieren saber el por qué? Les voy a dejar en la parte de aquel video. Y van a saber si no vieron el video anterior de qué marca es. Y no lo compren. Va a quedar así. Y ahora lo único que deben de hacer es rizar sus pestañas y colocar las pestañas postizas. O pueden colocar máscara de pestañas. Al menos coloquen tres capas, chicas. Dejando secar como un minuto o dos minutos entre una capa y otra. Les quiero hacer el video de cómo combinar colores de acuerdo a la colorimetría. Pero para eso necesitan un círculo cromático que sea móvil. Porque si es uno que bajan de internet, no les va a servir, chicas. Créanme, por experiencia propia les digo que no funciona. Digo, sí lo pueden ocupar, ya que. Pero no se los recomiendo porque no se aprende igual. Pero para eso sí, chicas, deben de invertirle. Ya que los círculos cromáticos buenos y móviles están en aproximadamente 250. Llegan algunos hasta 320, 350 pesos mexicanos. Así que inviértanle, chicas. Porque ese producto, bueno, esa herramienta la van a ocupar siempre. Para combinar colores con su ropa. Para poder combinar colores de todo. O sea, básicamente el círculo cromático sirve para todo. Les voy a mostrar mi círculo cromático que tiene años. Me acuerdo que yo todavía estaba estudiando maquillaje. Así que si lo ven todo desgastado, no me digan nada. Miren, es este. Este es el círculo cromático móvil. Lo volteamos. ¿Ven? Me encanta mucho esta comparación de los que son de internet. Porque aquí puedes combinar colores muy fácilmente. Les voy a dar un ejemplo para que vean. Es muy fácil hacerlo. Observen. Vamos a empezar con lo más fácil y más básico. Con únicamente dos tonos. Vamos con un azul. ¿Va? Ok. Aquí la flechita está mostrando el color. Entonces vamos hacia el azul. Aquí está. Azul. ¿Sí lo ven? Azul. La flechita va hacia lo azul. ¿Cuál es el color que baja? Volteamos y es el naranja. En pocas palabras, para poder hacer un maquillaje, puedes ocupar azul con naranja. ¿Pero cómo? Ah, pues fácil. Haces un smokey eye o algún tono que coloques primero. En la parte del párpado móvil colocas el naranja con destellos o con glitter o con ocuelas. Es muy fácil combinarlo. Este efecto como mojadito, como si mi párpado estuviera mojado, lo pueden hacer también utilizando únicamente iluminador. Les voy a mostrar otro ejemplo. En caso de que ustedes quieran maquillarse con algún tono rojo, lo que pueden hacer es esto. Nos situamos en el rojo. ¿Cuál es el color de abajo? Verde. Rojo. Verde. ¿Cómo le pueden hacer? Dos tonos de verde y dos tonos de rojo. Van a hacer esto. Lo mismo que hicieron ahorita, colocando los dos tonos de rojo más fuerte en la parte de acá, los dos puntitos. Y el tono más claro, colocarlo en la parte de en medio del párpado móvil. ¿Y qué van a hacer con el verde? Van a hacer casi lo mismo. Nada más que el verde más claro lo van a colocar del epicanto hacia acá. Y el más fuerte lo van a colocar de aquí hacia acá. Y con una brocha de difuminar que sea pequeña, van a hacer de un lado a otro, de un lado a otro, para que esos colores se unan y se vea un degradado. Les voy a mostrar más acerca de la colorimetría, que es muy fácil hacerlo. Básicamente, si una persona sabe explicarlo, lo van a entender. Porque a mí... A mí no me lo explicaron de esa manera. A mí me lo explicaron súper complicadísimo, pero a totalidad. Y no lo entendí al inicio. Ya lo fui entendiendo pasando mucho tiempo después. Les voy a mostrar en un próximo video. Y por cierto, chicas, tengo una queja enorme. Me han estado comentando mis seguidoras que YouTube no les ha estado notificando de todos los videos nuevos que he subido. Chequenle bien si realmente ustedes... Bueno, si no se han suscrito, pues suscríbanse aquí abajito. Es gratis. Comprueben, chicas, que realmente estén suscritas. Y que en la parte de al lado de la parte de suscribirse, aparezca la campanita. Cuando aparece la campanita, vuélvanle a picar en la campanita y coloquen la opción de hasta arriba que dice todas. Para que siempre YouTube les esté notificando. Porque si no, va a parecer como si nunca se suscribieron a este canal. Y no van a aprender más. Y también YouTube ha borrado las suscripciones, chicas. No sé por qué pasa eso. Les ha quitado las suscripciones. Así que chequen muy bien que realmente si sigan suscritas y si no, vuélvanse a suscribir. Ahora, ¿qué voy a hacer en la parte de abajo? Me gusta cómo se ve así. Bueno, yo tengo la micropigmentación. Y si quieren conocer la historia, se los dejo en la parte de aquí arriba. Ah, y si desean saber cómo realicé mis cejas de esta manera. Que en cámara se vean como pelo a pelo. Les voy a dejar en la parte de aquí el video. Para la parte de abajo, si desean que sus ojos destaquen más. Pero que sí se note que estén maquilladas. Las coloquen o café o negro. Colocan un poco de sombra en la parte de aquí abajo. Y con una brocha que sea de difuminar pequeñita. Empiezan a desvanecer de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Y listo. Colocan en la línea de agua inferior un tono negro. Y máscara de pestañas. Y listo. Pero en las pestañas inferiores, máscara de pestañas tres capas. Pero si desean un maquillaje súper natural. Un maquillaje normal. Como dicen por ahí. Un maquillaje que no sea para aliens como nosotras. Que nos encanta el maquillaje muy dramático. Muy cargado. O con mucho color. Pues simplemente coloquen un tono café. Como el que colocaron en la parte de acá donde hicimos los puntitos. Un tono café como ese. O uno más oscuro. En todo esto. Y lo desvanecen de un lado a otro, de un lado a otro. Vamos a hacer esa técnica para aquellas chicas que. No es que no me guste el color. No es que me da miedo usar color. No es que necesito un maquillaje que sí esté maquillada. Pero que no se note que esté maquillada. Pero que sí me haya maquillado. Pero que no se note. Voy a utilizar un poco en la esponja. Es un piquito bien bebé. De lo que coloque en la parte de acá arriba. Con la brocha cónico de barril. Con la que coloque los puntitos en la parte de aquí y de acá. Voy a hacer esto. Estiro. De un lado a otro. De un lado a otro. De un lado a otro. Depositando al mismo tiempo. De un lado a otro. De un lado a otro. Deposito al mismo tiempo. Y finalmente voy a colocar un producto estrella. Que me ha fascinado. Y me ha vuelto loco. Porque me encanta el acabado que da. Y dura por horas. Es el delineador de Beauty Creations. Colocándolo en la línea de agua inferior. Les voy a dejar en la parte de aquí. Un video de cómo hacer que tu delineado pigmente más. Y dure más tiempo. Es un truco. Que como maquilladora. Lo he llevado a cabo mucho tiempo. Y es lo que hacía para que a mis clientas. Cuando maquillaba. Les durara mucho más tiempo ese maquillaje. Ahora voy a colocar máscara de pestañas. En las pestañas inferiores. Vean la diferencia del ojo. Sin máscara de pestañas. Y con máscara de pestañas. Menos bonito. Más bonito. ¡Tatán! Un maquillaje para personas normales. ¿Piensan que me voy a arrugar? Por cierto chicas. Hablando de arrugar. Bueno no sé qué tiene que ver. Pero me acordé. Voy a estar empezando a publicar varios tips y trucos de maquillaje. Que nunca jamás he revelado ni he dicho. Así que estén muy al pendiente. Y por último coloqué el labial LS14 de la marca Beauty Creations. Se ve un degradado muy bonito en el área de las sombras de la parte de arriba. Se ve como mojadito el párpado. Vamos con el resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!